Me perdí en algún extraño Tus lindas miradas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan con ti, con la que me haces feliz Me perdí que ese día me terminó Me levantaste un beso, un momento tan bonito Que no supe que decir, yo te enero en esto a ti Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un tijero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencial, todo mi mundo Aunque les parezca perdón Tardando un grado a nadie Que se te hace me que a ti Te desvies sin tuver y vivir Te regalo un corazón Solo a ti Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un tijero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo un esencial, todo mi mundo Aunque les parezca perdón Nunca había encontrado a nadie Que se te hace me que a ti Te desvies sin tu perfil Te regalo un poco más Solo a ti Te regalo un pedacito de emoción Pero no más ¿Qué entonces? Gracias.